En Planner podemos organizar las tareas en lugar de en depósitos como aparecen por defecto, también podemos organizarla por progreso. Esto nos será muy útil cuando ya nuestro plan haya comenzado para ver qué tareas tenemos pendientes que no se han completado todavía y cuáles ya han sido completadas. Primero debemos abrir el plan con el cual vamos a trabajar. En nuestro caso estamos trabajando con el plan de mantenimiento de equipo. Ahora para ver nuestras tareas organizadas por progreso solamente tenemos que hacer clic en el vínculo que se encuentra en la parte superior derecha donde dice agrupar por depósito que es como aparece predeterminadamente agrupada las tareas y de la lista que se despliega seleccionar la opción de agrupar por progreso. Esto va a hacer que aparezcan tres depósitos en el que se organizan las tareas en las que no se han iniciado que aparece a la izquierda de la pantalla, después el depósito en curso donde encontramos las tareas que ya han comenzado y por último si ya tenemos tareas completadas veremos un grupo que se llama completada como en este caso. Este depósito tendrá todas aquellas tareas que ya se han completado y aparecen ahí también tachadas como podemos ver. Vamos a completar una tarea para poder verlo. De las tareas no iniciadas vamos a marcar una como completada. Simplemente hacemos clic en la marca de verificación que está en la esquina superior izquierda de la tarea y automáticamente ya ha pasado al grupo de tareas completadas como podemos ver. Aparece el título tachado para poder identificar rápidamente que la tarea ha sido completada. Por supuesto en cuanto cambiemos el estado de una tarea cualquiera como por ejemplo la tarea inventario que se encuentra dentro del depósito no iniciado accedemos a la ventana de detalles y cambiamos su estado de progreso por en curso. Cerramos la ventana de detalles y ahora podremos apreciar que esa tarea ahora aparece dentro del depósito o cubo en curso. Por tanto siempre podemos tener una vista del estado de nuestras tareas si cambiamos la agrupación por defecto de depósitos a progreso. Hay varios conceptos en planner para organizar nuestras tareas en pantalla. Podemos organizarlas por fecha de vencimiento, por asignación, por etiquetas, por prioridad. Como sabemos por defecto siempre nuestras tareas están organizadas en pantalla por depósito pero si hacemos clic al vínculo de agrupar por tenemos otras opciones de agrupación de las tareas. A veces resulta muy útil ver las tareas agrupadas por los usuarios a los que han sido asignadas. Entonces elegiremos la opción de asignado a. Podemos ver aquí todas las tareas que tenemos asignadas, a quién ha sido asignada y sobre todo algo muy útil que es las tareas que están aún sin asignar. Porque a veces empezamos a crear tareas, vamos asignándolas pero en algunas ocasiones alguna tarea no sabemos a quién la tenemos que asignar y la dejamos ahí pendiente. Y en un momento dado podemos darnos cuenta que esa tarea no la hemos asignado. Entonces en ese momento deberíamos simplemente agrupar las tareas por asignación y rápidamente en el grupo sin asignar veremos cuáles son esas tareas que están sin asignar y que dejamos ahí pendientes. Por supuesto en cuanto hacemos clic en la tarea ya le podemos asignar a algún miembro o miembros de nuestro equipo. Por ejemplo vamos a asignar la tarea a uno de los miembros del grupo y luego cerramos la ventana de detalles. Ahora el grupo sin asignar se encuentra vacío y tendremos cada usuario como podemos visualizar con las tareas asignadas. Pero resulta muy útil el grupo sin asignar para ver esas tareas que tenemos ahí y que no pertenecen ahora mismo a ningún usuario. También tenemos otras formas de agrupación como es por fecha de vencimiento. Muy útil para ver qué es lo que vence próximamente. Entonces si nos dirigimos a agrupar por y luego escogemos fecha de vencimiento entonces en algunos casos tendremos también una agrupación de la semana siguiente. Es decir todo lo que nos vence próximamente o la próxima semana. También tendremos las tareas futuras ya más lejanas en la fecha de vencimiento de la semana que vienen adelante. Y luego las tareas sin fecha que no tienen fecha del momento de vencimiento. Así podemos ver también aquellas tareas que en principio no pusimos fecha por algún motivo y que luego podemos añadir la fecha de vencimiento. Porque podemos añadir la fecha de inicio pero a lo mejor no sabemos exactamente cuándo tiene que ser completada. Igualmente si seleccionamos cualquiera de estas tareas y le añadimos una fecha de vencimiento. Según esta fecha por ejemplo vamos a asignar el 15. Luego cerramos la ventana de detalles. Ahora esa tarea pasó al grupo de la semana siguiente como podemos ver. También otra posible agrupación de las tareas y que resulta muy muy útil es la agrupación de nuestras tareas a través de las etiquetas. Tenemos una agrupación justo en la parte superior donde dice agrupar por la opción de etiquetas. Seleccionamos esta opción y esto nos va a permitir agrupar las tareas por las etiquetas que le hayamos ido añadiendo a medida que hemos ido creando esas tareas. Podemos ver que en este plan tengo las etiquetas de Lab 1 y Administración creadas. Por tanto en estas etiquetas tenemos las tareas que fueron etiquetadas en su momento con ellas. Por tanto ahora ya sabemos que las tareas se pueden agrupar por distintos conceptos. Que la agrupación por defecto siempre es depósito. Pero desde aquí podemos seleccionar en cada momento la agrupación que más se adapte a lo que necesitamos ver en pantalla. De una forma muy sencilla y fácil. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre Planner. ¡Gracias!